Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV en el que vamos a estar viendo los cambios que se aplican a los jobs de batalla de Final Fantasy XIV en el parche 5.3 que sale mañana 11 de agosto. Y bueno, básicamente los cambios los han publicado hoy que ya han salido las notas finales del parche. Con respecto al vídeo de las notas del parche lo que básicamente añaden es esto, el resto de las notas del parche está prácticamente igual. Bueno, también añaden creo que la información, bueno creo no, añaden la información de los ítems nuevos abajo. Eso lo podéis consultar en la web oficial de Square Enix de Final Fantasy XIV. Pero lo que voy a centrarme ahora es en comentar los cambios del sistema de batalla. Mañana seguramente hago un vídeo en el que sí que os indique grabando ya in-game en el juego donde podéis desbloquear el contenido nuevo para el vídeo. Y bueno, empezando con el tema de los cambios en las clases. Básicamente empezamos con el Warrior que le extienden la duración del efecto de Storm Eye tanto en el efecto cuando activas Berserk. Bueno, Berserk antes no te actualizaba la duración del Storm Eye ahora sí lo hace. Y nada, pues ahora cada vez que ejecutas Berserk te va a aumentar la duración del Storm Eye 15 segundos hasta un máximo de 60. Lo mismo ocurre con el finalizador de combo en área que es Mithril Tempest que básicamente en lugar de aumentar de 10 en 10 segundos te va a aumentar 30 segundos hasta un máximo de 60 segundos. Y lo mismo pasa con la habilidad Storm Eye que sería finalizador de combo de Single Target cuando quieres activar el Storm Eye que sería eso, aumenta la duración de 30 segundos hasta un máximo de 60 segundos. Lo mismo ocurre obviamente con el Inner Release que básicamente va a hacer el mismo efecto que Berserk porque es la acción que sustituye cuando adquieres dicha habilidad a la habilidad Berserk. Y finalmente el Nasten Flash que esto sí que era un cambio bastante necesario y yo creo que esto es muy bueno para aquella gente que intente solear contenido con el Warrior. Y es que el Nasten Flash ahora es capaz de funcionar sin necesidad de seleccionar a otro miembro de party. Esto significa que un Warrior estando solo puede beneficiarse de Nasten Flash y de la regeneración de vida que recibe al golpear enemigos gracias al Nasten Flash sin necesidad de echárselo a alguien. Esto la verdad es que está muy bien. Continuando con esto, el Gun Breaker le hacen un aumento en la potencia de cura que tiene el Brutal Cell de 150 a 200, es un poquito más lo que va a curar. Esto tiene dos consecuencias, Brutal Cell cuando tú haces una cura, o sea cuando el Brutal Cell al golpear te aplica esa cura, esa cura se aplica como una barrera adicional. Esto implica que esa barrera adicional, además de que te aumenten la cura que vas a recibir, va a ser más grande esa barrera. Y además le aumentan la duración de esa barrera de 10 a 30 segundos. También está bien, aunque por norma general, esa barrera aunque haya aumentado la potencia de 150 a 200, te la van a romper antes de 10 segundos o antes de 15 segundos probablemente. Tiene la ventaja de que es menos probable que desperdicies el efecto del Brutal Cell. Pero bueno, Brutal Cell al fin y al cabo, como lo vas a estar haciendo de una forma relativamente habitual, cada vez que haces el combo básico en single target con el Gun Breaker para poder cargar balas, pues básicamente está bastante bien. Vale, con el tema del Monk, creo que el Monk tiene intención de todas formas en la 5.4, habrá que verlo cuando llegue a la 5.4 dentro de 3 meses y medio aproximadamente, si no tiene ningún tipo de retraso más por cosas que pasen, creo que la intención de ellos es acabar eliminando completamente el Griss Edlining. Yo no estoy seguro si pretenderán hacer algo de ese calibre, pero puede ser. Actualmente, el Perfect Balance está bajando su recast de 120 a 90 segundos. Ok. Ok, eso a efectos prácticos es un bufo, Palmonk. Y el caso es que el Form Shift, para que extienda la duración del Griss Edlining, ya no va a exigir que estés en la forma Coeurl. Esto significa que cada vez que utilices el Form Shift, va a extender la duración del Griss Edlining. Por tanto, que tú puedes tener Griss Edlining infinito cuando no estás con nada a que pegarle sin ningún tipo de esfuerzo. Yo no creo que fuese necesario este cambio, especialmente con determinadas utilities que tiene el Monk para mantener el Griss Edlining, como es el Anantam, bueno, esto, si lo vemos un momento por aquí, porque realmente, me lee DPS, Monk, como el Monk sí que hace tiempo que no lo uso, esto, Anantamang, esto lo que hace es frenar la expiración del Griss Edlining. Y luego, aparte, no sé, no veo necesario realmente este cambio, pero bueno, ellos sabrán. De todas formas, creo que en efecto, tienen intención de eliminar el Griss Edlining en la 5.4. No sé yo hasta qué punto puede acabar siendo cierto esto, o hasta qué punto puede acabar siendo real. Porque si hacen eso, no sé en qué pueden convertir el Monk. Yo, hacía la broma, hablando con otra gente de mi Static, de que eso es posible, que digan, bueno, pues ahora mismo lo que vamos a hacer es convertir el Monk en el mele DPS de los Procs, o algo por el estilo, pero bueno, no creo yo que acaben haciendo cambios tan radicales porque ya sería cambiar completamente la clase en medio de una expansión. Bueno, me parece un poco bestia si toman esa decisión en el 5.4. Igual veo más sentido que eso lo apliquen de cara a la siguiente expansión, en la 6.0, pero aplicarlo en medio de la expansión me parece bastante grave. Ya este cambio en el Forkshift me parece bastante bestia. Es como el cambio que hicieron a los ojos del dragón en medio de Stormblood. Al Bardo le aumentan la potencia de algunos de los ataques. El Sidewinder, que es el ataque que utilizarías cuando tienes los dos Dots metidos en un enemigo, pues lo suben de 300 a 350. El Refulgent Arrow pasa de 330 a 340 y el Burst Shot pasa de 230 a 240. Es un pequeño cambio, o sea, un pequeño aumento en la potencia de ataque del Bardo, lo cual lo veo lógico porque lo aleja un poquito más de lo que puede hacer un Dancer. De todas formas, yo creo que sí que el Dancer debería haber recibido aumento en potencia en alguna de sus acciones. Porque sí que a pesar de que el Dancer aplica un buffo gigantesco a tanto la party como a la persona a la que le pones el Partner, la suma del total de DPS que aporta el Dancer a la Raid, más el DPS base que hace el Dancer, está todavía por debajo de lo que puede hacer un Bardo y obviamente, claramente, de lo que puede hacer un Machinist. El Machinist se supone que debería de ser como el equivalente hoy en día a los Magos Negros, pero en los Rangeth. O sea, el Machinist hoy en día se supone que es el Rangeth egoísta, el Rangeth que no tiene buffos, el Rangeth que está para hacer exclusivamente daño. Y de hecho me sorprende que no le suban la potencia un poquito más al Machinist. El Machinist no le aplica ningún cambio a efectos de gameplay, simplemente que en la descripción te aclaran que el Hyper Charge solo hace efecto a las acciones del propio Job, no a otro tipo de acciones que puedan ser acciones cruzadas. Bueno, con el Summoner le bajan la potencia del 3 Disaster de 300 a 150, un cambio lógico. Yo creo que es un poco para ponerlo un pelín por detrás del Black Mage, habrá que ver los resultados luego en la práctica, porque quizá podrían haberle bajado un poquito la potencia de alguno de los otros ataques en 10 puntos, una cosa así un poco discreta para exagerar un poquito más ese cambio. ¿Qué ocurre? Que tampoco lo pueden bajar demasiado porque el Red Mage realmente está cerca del Summoner y el Summoner está por encima del Black Mage, no tiene sentido, el Black Mage debería estar por arriba, en cualquier caso, el Summoner en segundo puesto y el Red Mage en tercer puesto, porque el Red Mage es el que mayor utility aporta a la party por el tema de los Rises. No utility real porque el buffo del Summoner en realidad es mejor que el del Red Mage. Pero bueno, el Red Mage como puede resucidar limitadas veces, lo dejan por detrás del Summoner. Desde mi punto de vista yo creo que deberían de estar a la par. Podrían de hacer algo para que estén a la par, porque realmente a la hora de tirar contenido, si el Red Mage está teniendo que utilizar Rises, no vas a tirar ese contenido, porque probablemente vas a llegar al Enrage. Es así de sencillo. Por tanto, si total no vas a tener que utilizar Rises, ¿qué aporta el Red Mage en una estática a mayores del Summoner? Nada. Lo puedo entender quizás porque el Summoner es bastante más complejo de utilizar que un Red Mage, pero no sé. Curioso. Con el tema del Scholar, Sukkor, Sukkor le bajan la potencia, digo la potencia, qué tontería. Le bajan el consumo de maná de 1300 a 1100. Esperaba que le bajasen el consumo de maná a algunas cositas más, pero bueno. Está bien. Y el Astrologian lo trastornan, completamente lo trastornan. Pero bueno, lo trastornan de una manera un poco curiosa. Vamos a ver. Lightspeed, antiguamente, o sea, hasta ahora, la vez que utilizabas Lightspeed, aparte de que te hiciese que tus habilidades pasen a ser instantáneas, aplicaba una reducción de consumo de maná de un 50%. Eso lo quitan. A cambio, lo que hacen es que han reducido el consumo de maná de parte de tus habilidades principales, es decir, de Helios, Benefit 2, Aspectes de Helios y Combust 2. ¿Tiene sentido esto? Realmente tiene sentido. Porque creo que están pasando lo que tú normalmente harías si utilizasen Lightspeed a Cooldown para consumir menos maná en esos momentos o porque lo necesitas utilizar para gastear instantáneamente un rato. Tiene el sentido de que Helios, Benefit 2, Aspectes de Helios y Combust 2, a lo largo del combate, ese ahorro de maná que te supone este nuevo cambio va a ser equivalente a ese 50% que estabas teniendo cada vez que utilizabas Lightspeed. Entonces, en ese sentido yo creo que no debería haber demasiada diferencia en el consumo de maná. Pero es que a mayores de eso, cada vez que haces el draw o el sleep draw, vas a recuperar un 8% de maná. Ahora viene el problema que yo creo que sí que es bastante polémico. Que conste que en los grupos de sleep draw sí que ya se estaba haciendo, los grupos que quieren aumentar más el DPS con el Astrologian sí que se estaba haciendo, que es poner la cuenta atrás de 30 segundos para que el Astrologian saque una carta a los 30 segundos del pull para sacar otra carta cuando se va a pulear. ¿Qué ocurre? Que con este cambio casi te están obligando y forzando a esto. Veréis, el sleep draw hasta hoy daba 3 cartas directas, o sea, te permitía sacar 3 cartas. Ahora ya no, ahora el sleep draw te va a permitir sacar una carta, pero con una regla especial. La carta que saques va a tener un sello distinto, un sello de arcana distinto a los que tú ya tengas vinculados en ese momento. Es decir, imaginaros, en el caso del Astrologian, si pasamos para aquí, vamos a mirarlo un poco en detalle. Bueno, aquí yo no sé si lo puedo mirar directamente. Vale, esto es lo que quería ver. Imaginaos que tenéis la luna y la esfera, y si utilizáis el sleep draw, sí o sí os va a dar una carta que tenga este símbolo. O si solo tenéis la luna, os va a dar una de las cartas de la esfera o una de las cartas del balance, bueno, del sello del balance, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con este cambio? Con la estrellita, digo. ¿Qué ocurre con este cambio? Que ahora si tú haces esto, claro, tú sacarías la carta en el segundo 30, luego sacas con draw otra carta al pulear, esa carta te puede interesar hacer un redraw para cambiarla por otra que tenga un símbolo distinto al que ya tienes, y creo que por último harías el sleep draw, entiendo, o igual puedes hacer el draw, luego haces el... Es que me parece un poco raro este cambio, realmente no me gusta. No sé luego, en la práctica o cuando lo vayan a utilizar los Astrologians, si van a estar cómodos con esto, pero yo creo que no es una buena idea, sinceramente. Creo que deberían de hacer algo, especialmente por evitar que sea necesario hacer prepulse de 30 segundos, me parece un poco excesivo. Ya os digo que hay gente a la que le molesta que se haya que esperar 15 segundos para pulear, para que determinadas clases puedan hacer sus cosas. No sé, me parece un poco exagerado. Y más cuando, por ejemplo, en cambios como que le han hecho al redmage, que realmente, por ejemplo, el acceleration lo tienes que soltar poco antes del segundo 5, para que te cubra correctamente los tres siguientes casteos, o sea, los tres siguientes procs, para aprovecharlo al máximo, para poder pustear con magnification, en este caso no te están dando esto y te están alargando el prepool. No sé, no le veo mucho sentido. Que sí, que de todas formas te está garantizando, te está garantizando directamente que siempre vas a, con el sleep draw siempre vas a tener un símbolo distinto a los que ya tienes. Y entonces, en cierto sentido, luego a lo largo del combate, durante el combate, te puede facilitar conseguir los tres sellos distintos para poder activar el divination correctamente. Entonces, volviendo a las notas del parche, por último... Bueno, el horóscopo... déjame leer un momento esto, que no me acuerdo qué hacía. Porque estuve leyéndolas hace un rato. Realmente no acabo de entender muy bien el cambio de horóscopo. O sea, que el efecto de cura ahora puede ser triggerado, bueno, puede ser activado cuando el efecto de horóscopo o de helios horóscopo expira. No sé yo cómo va a funcionar esto, quizá habría que probarlo. Y luego el neutral set, cuando es ejecutado con nocturnal set, los dots que añade... Bueno, sabemos que cuando utilizas neutral set, si tú activas... O sea, lo que te hace el neutral set es hacer que cuando tú lanzas, por ejemplo, un helios estando en nocturnal, tenga el efecto de diurnal. Eso implica que el helios pase a dar un dot en lugar de poner un escudito. Ahora mismo lo que va a hacer es que si ese escudo ya existe y tú lanzas un aspected helios con el neutral set activado, va a añadir el dot además del escudo, cosa que antes no era posible hacer. No sé si en el sentido contrario se aplica el mismo cambio. De hecho, probablemente, si venimos aquí, sí que nos lo diga directamente... Vale, básicamente aplica los dos efectos y se stackean. O sea, te pone el escudo y te pone el dot directamente a partir de ahora. Además de, bueno, de aumentarte la potencia de cura durante un 20% durante 20 segundos. Vale, por cierto, ¿y el recast en cuánto está? Ahora mismo 120. Me sigue pareciendo excesivo, ¿eh? Esto quizá lo deberían bajar a 90. Pero bueno, porque sigo viendo que el astrologian, o al menos esa sensación me da a mí, de que cuando estás en diurnal no es tan fácil levantar una party como ocurre con el white mage. Especialmente el white mage, no te estoy hablando de utilizar un cure 3, que estoy hablando de que el white mage con determinadas habilidades es capaz de levantar una party demasiado fácil. Porque tú realmente, si utilizas el... Aquí está, el Plenary Indulgence, y luego utilizas una cura, el efecto doble que aplicas sobre la cura, incluso puedes utilizarlo con la cura en área, el Aflatus Rapture, y es una barbaridad, porque estamos hablando de que probablemente sea 300 más 200 es una cura de 500 en área. Déjame ver la potencia del cure 3 un momento, porque si no me equivoco, si lo encuentro... Claro, es que el cure 3 es una potencia de 550. Estamos hablando que el Aflatus Rapture, cuando está con Plenary Indulgence, hace 500 de cura, es poco menos que un cure 3. Es una animalada. Y ya no estemos hablando... Bueno, vale, ya veo que esto sí que es igual, porque el médica normal es como un Aflatus Rapture. Bueno, ellos sabrán. Pues estos son los cambios que han metido para las clases en PVE. Esto por un lado. Bueno, entonces, ¿qué cambios se han hecho en PVP? Ya os digo que yo no suelo jugar PVP, pero bueno, para los que les pueda interesar, vamos a pasar a los cambios de PVP. Bueno, básicamente, en las acciones compartidas de tanque, el efecto de Reprisal lo aumentan de un 10% a un 20%. Concentrate, lo pasan de 30 segundos a 15 segundos. No sé qué es lo que hacía con Centrate en PVP. Es lo que ya os digo. Juego muy poco PVP, entonces no tengo muy claro realmente estos cambios. Estos cambios sí que os recomiendo que si queréis ver lo que implican realmente, lo veáis desde la guía de Jobs que tienen en la página oficial, ya que además os indican los cambios que han aplicado. Los que os resaltan en amarillo ya os pone Updated y ya sabéis que esos han sido los cambios que han aplicado a esas PVP Actions. Hay una cosa que me llama la atención. Vale. Sí, porque el Dancer sí que no tiene ningún cambio. Además de que si os fijáis, si yo paso por aquí, os indica directamente qué clases han recibido cambios. De hecho el Dancer en las PVP Actions sí que ha recibido cambios. Vale. Concentrate lo que hacía es aumentar la potencia de ataque en un 50%. Bueno, la potencia del siguiente ataque en un 50%. Y ahora el cambio que le aplican a concentrarte es que su duración pasa de 30 segundos a 15 segundos. Para que tengas que aplicarlo en el momento justo en el que quieras que el siguiente ataque sea el doble de daño. Luego, para el tema de los DPS mágicos, el Drain le aumenta la potencia de 1.800 a 2.400. Adel le aumenta la potencia de un 20% a un 40%. SwiftCast le reducen el tiempo de recast de 30 a 15 segundos para que puedas utilizar más veces SwiftCast. Tiene mucho sentido realmente, especialmente para los magos negros esto. El Mana Ward pasa de 45 a 30 segundos. Y el Etheric Burst pasa de 60 segundos a 45 segundos. En las acciones compartidas de Healer, Atunement pasa el recast de 60 a 30 segundos para que lo puedas utilizar antes. Es que yo estoy adontado. El concentrarte de los Ranged Actions no es que reduzca su duración de 30 a 15 segundos. Es que reducen el recast de 30 a 15 segundos. La duración sigue siendo la misma. Si tú lo activas y tu siguiente ataque va a tener un 50% extra de daño. Vale. Lo había dicho mal hace un momento. Vale. Con el tema del Paladín, el Confitator... Hace que la potencia de cura del... Esto está genial, la verdad. El Confitator ahora hace que a la persona a la que le atacas le aplique una reducción de potencia de cura de un 10%. O sea que si un Paladín está atacando a un Healer, le va a estar reduciendo sus curas un 10%. Cuando le haga el Confitator, claro. Le bajan el recast del Hollowed Ground de 90 a 60 segundos. Realmente interesante. Pero le bajan la duración también de 6 a 5 segundos. Lo cual, bueno, pues te hace utilizarlo quizá en momentos más precisos. Pero lo puedes utilizar más veces a lo largo de una partida de PvP. Y testudo, el recast lo pasan de 60 a 45 segundos. El Warrior le meten... Vale, hacen que el Heavy Swing ahora aumente también el gauje. El Shake It Off le bajan el recast de 60 a 45 segundos. Y hace que el Caotic Cyclone, a partir de ahora... Ostras, esto está genial. El Caotic Cyclone, a partir de ahora, cuando el daño... O sea, el debufo que meten de vulnerabilidad a la gente a la que le da, pues pasa de 5% a un 10%. En Dark Knight, el Hecho of Shadow, reducción de la potencia... Bueno, la reducción de curas que aplicaba al objetivo pasa de un 20% a un 10%. Lo ponen al mismo nivel que el Paladín. Aumenta la duración de la... Bueno, esto básicamente es un debufo que provocaba que... El Flush of Shadow, el debufo que aplica para que las curas que recibe el objetivo se vean reducidas. Pues su duración ahora es de 10... Pasa de 6 segundos a 10 segundos. Y al Dark Missionary le reducen el recast de 60 a 45 segundos. Al Gun Breaker, así a efectos generales, le aumentan la potencia de prácticamente todos sus ataques y combos. Habrá que ver qué tal funciona realmente esto. Realmente, bueno, aparte de que yo juegue poco PvP... Desde que ha salido el Gun Breaker, nunca he tocado el Gun Breaker en PvP. No sé qué tal puede funcionar. Porque realmente no me gusta... Las veces que he jugado PvP no me gusta utilizar un tanque, por el motivo que sea. Para el Monk le hacen el aumento... Bueno, le aumenta la potencia del Riddle of Earth a la barrera de 2000 a 2500, lo cual está muy bien. El Tornado Kick se lo aumentan hasta 2000 y el Forbidden Chakra también se lo aumentan hasta 2000. Me sorprende que Forbidden Chakra y Tornado Kick en PvP tengan exactamente la misma potencia. Luego, al Samurai le aumentan la potencia del Cheaten de 1000 a 1200. Al Bardol le aumentan varias de las potencias de ataque, especialmente el Repelling Shot que pasa de 400 a 800 de potencia. Que por cierto, es increíble que el Repelling Shot siga estando aquí con daño en PvP. Bueno, tiene sentido realmente. Al Machinist también le aumentan el daño de varias de sus acciones. Me parece un poco excesivo porque yo creo que el Machinist en PvP sí que estaba realmente fuerte. Yo estas dos últimas semanas he jugado algunas partidas de PvP con el Red Mage. Y tengo que decir que los Machinists eran peligrosos en general. Y ahora van a serlo más aún. De hecho, es curioso porque a Red Mage, por ejemplo, en PvP sí que no le han hecho ningún cambio. Y yo creo que, al menos con Dart, lo he visto un poco incómodo. Sí que estaba haciendo muchísimas assists, pero incluso haciendo el combo de melee no tiene una capacidad destructiva tan bestia como pueden tener otras clases de DPS. Quizá, o sea, para bajarle la vida a otro DPS en 1 vs 1 contra un dragón, por ejemplo, el Red Mage es fácil que salga mal parado. Ya siendo que ya sea que utilices tu Dart, ya sea que utilices las botis para aguantarle un poco más vivo al dragón y yo creo que se queda atrás realmente. Bueno, al Black Mage le reducen el coste de maná de algunas de sus habilidades y le aumentan el daño de algunas de sus habilidades también. Esto ya os digo que lo de PvP lo estéis pasando así un poco por encima, solo para comentar los detalles y que sepáis que esto está aquí. Si lo queréis ver con detalle y si jugáis en PvP y os interesa, igual sí que os interesa ver con más calma los cambios que aplican. Y nada, al Summoner le meten una reducción en el tiempo de casteo para Outburst, aumenta la potencia al Fester y el Pain Flare le bajan el recast de 60-45 segundos. El Scholar, Diolisis, reducción... Vale, la reducción de las curas recibidas al objetivo pasa de un 20% a un 15%, es un poquito más potente que el de los tanques. Disipation... Vale, Disipation te reduce la cantidad de healing que podías hacer antes. Veo más sentido porque especialmente en las zonas frontlines a veces se convertía en un bloqueo. Y especialmente las batallas en Mith, en Onsal Hakair, se hacían especialmente largas, sin sentido, incluso casi sin bajas, a no ser de que alguien hiciese alguna tontería. Y no tenía mucho sentido porque yo cuando estuve jugando estos días, miraba que había como un bloqueo, nadie mataba a nadie, todo el mundo estaba ahí en el medio intentando coger el punto del medio. Se alargaba eso y al final la partida se convertía en una pelea por el punto del medio y luego los grupos pequeños que intentasen coger los otros puntos que fuesen saliendo, que fuesen spawneando, mientras la gente seguía peleando y peleando y peleando por un punto que al final nadie iba a coger, iba a acabar la partida y nadie iba a coger ese punto. Y no tenía ningún sentido eso realmente. Espero que estos cambios permitan agilizar eso un poco, aumento de daño en varias de las clases de DPS y un poco de reducción en la potencia de cura del Scholar. Y luego el tema del Astrolojan, pues que al Astrolojan le siguen sin bajar las curas, pero bueno, espero que hoy en día, no sé cómo han sido los últimos cambios en marchas anteriores. Desde luego en Stormblues el Astrolojan era casi inmortal en PvP y no sé yo si actualmente lo sigue siendo de la forma en la que lo era antes. Y básicamente eso es lo que se ha hecho. Bueno, al Gunbreaker le han añadido una nueva acción de PvP. Básicamente, a ver, déjame ver. Bueno, añade un debuffo al enemigo, añádote un debuffo a ti mismo. Si el objetivo es un DPS o un tanque, incrementa el daño que reciben estos en un 10%, reduciendo el daño que tú recibes un 10%. Si el target es un rank de CPS o un healer, reduce el daño que estos hacen y las curas que estos hacen, mientras aumentan el daño que tú haces y la potencia de cura que tú... El efecto del debuffo es de 10 segundos y el beneficio, cuidado, es de 60 segundos. O sea que te puede estar interesando con el Gunbreaker ir mareando de target para mantener el buffo continuo, tanto de aumento de defensa como aumento de ataque. Puede estar bien. Puede estar bien y puede ser muy buena idea. Y al Gunbreaker le eliminan la acción del Heart of Light. Y básicamente esos son los cambios sobre los jobs para el parche 5.3 que sale ya mañana. Hoy es el día de mantenimiento completo y esperamos que vaya todo bien. Y mañana disfrutar del parche. Y eso, mañana publicaré un vídeo en el que sí que voy a comentar donde está el contenido que os interesa desbloquear. Un saludo, espero que os haya gustado el vídeo. A seguir disfrutando de Final Fantasy XIV y hasta luego. A seguir disfrutando de Final Fantasy XIV y hasta luego.